Me voy, de tu lado, vida mía Que no he doy Y ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas, sufriré con él No podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Y yo no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas, sufriré con mi dolor Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión